Como todos los años, en octubre, ALSEC realiza diferentes actividades para prevenir sobre el cáncer de mama. Dentro de estas actividades estuvieron dos charlas que se realizaron en su sede. Una de estas charlas estuvo a cargo de las profesionales Marina Bonato y Mariana Bentancur y fue sobre detección temprana y prevención del cáncer de mama. Bueno, el objetivo es, a través de las charlas, llegar a los chicos. Las primeras charlas que hicimos fueron en los distintos colegios de Basavilbaso, también en Herrera. Ahora, esta noche fue la charla de LALSEC, en la sede de LALSEC, Basavilbaso. Vamos a hacer otras charlas más porque tuvimos aceptación en el hospital de Villa Mantero el lunes con el apoyo del hospital en el centro de jubilados. Después vamos a ir a Santanita y a Urdinarrein. Es toda una movida que arrancó a través de una charla pedida por una amiga profesora y después la gente de LALSEC se sumó y nos pidieron que la traslademos a los chicos. El fin es la detección temprana del cáncer de mama y los hábitos saludables, la prevención a través de hábitos saludables. Bueno, un resumen de algunos tips que dan en la charla. Y bueno, sobre todo, hacemos hincapié en lo que es la parte de prevenir, que se trata de hábitos saludables. Estos hábitos saludables, bueno, nos indican pequeñas cosas que podemos modificar en nuestra vida, como una buena alimentación, ingerir ciertas cosas, ciertas verduras, frutas, que es algo básico, no nos cuesta mucho y nos ayuda a prevenir. Otra cosa de la que hablamos es de la mamografía, que este es el método más preciso, que nos ayuda a detectar el cáncer de mamá cuando es muy pequeño. El tumor al ser pequeño, el resultado del tratamiento es mucho más efectivo que si ya se encuentra en algún estadio avanzado. Contamos lo que es la mamografía, en qué consiste. Por ahí hay gente que tiene miedo a la mamografía, que dice que le duele, que le hace mal. Evacuamos esas dudas y también les comentamos del autoexamen, que todas las mujeres sabemos que nos tenemos que hacer el autoexamen y por ahí no lo tenemos incorporado en nuestra vida. O sea, vos lo hablás y como que todas saben que existe el autoexamen, pero no lo llevamos a cabo. Se hace hincapié en esas cosas. Por ahí en las charlas les contamos a los chicos cómo está formada una mamá. Pero básicamente es la prevención. En eso consiste. Concientizar de que existen, podemos hacer pequeñas cosas que nos van a ayudar a disminuir el riesgo del cáncer de mamá. ¿Y cómo fue la respuesta de los chicos? Muy buenas. Nos sentimos muy bien en las charlas porque los chicos se sentían, se notaban interesados, hacían preguntas. Había muchos chicos que no sabían que el varón puede tener cáncer de mamá. Si bien la incidencia es mucho menor, en la mujer una de cada ocho que viva hasta los 80 años se diagnostica con cáncer de mamá. Y el varón es uno en 100.000 estadísticas a nivel mundial. Si bien es menor, existe. Pero hay chicos que ni siquiera sabían que el varón tenía glándula mamaria. Entonces, desde ahí el comienzo de prestar atención. Y lo notamos, lo bueno de esto es crear algo de la concientización y el traspaso a su casa. A decir, mamá, te hiciste el control. Nos pasó pacientes esta semana que dicen, mi hijo llegó a casa y me dijo, mamá, ¿te tocas las mamás? ¿Te controlás? Entonces, eso es buenísimo. Para nosotros es el fin de la charla, de generar concientización, llegar a detectar el cáncer de mamá en un estadio inicial, desde una mamografía que es lo primordial, y después el autoexamen que ya es, para cuando se palpa, ya es más avanzado. Todo se detalla en la charla. Bueno, y como profesionales, recordar cuáles son las edades para los distintos estudios a realizarse. Bueno, lo que hoy día se recomienda es, a partir de los 40 años, si la paciente no tiene antecedentes familiares de cáncer de mamá, se recomienda hacerlo desde los 40 años. Si la paciente tiene antecedentes, desde los 35, o bien de lo que considera el médico, pero lo que está escrito es desde los 35 años, cuando tiene antecedentes de cáncer de mamá. Si no, a los 40, una vez por año. ¿Y en cuanto a las ecografías, por ejemplo? En las mujeres menores a 35 años, se realiza ecografía debido a la densidad mamaria. Una mamá joven es una mamá densa que se ve blanca en la mamografía, y no se distinguen las microcalcificaciones, que es donde inicia un tumor mamario. Entonces, a veces la mamografía complementa la ecografía, y otras veces la ecografía complementa la mamografía. Los dos métodos son útiles. El de elección en las mamás, en la edad de riesgo que es a partir de los 40 años, es la mamografía. Chicas, muchas gracias y felicitaciones. Muchas gracias por brindarnos este espacio. Y bueno, nosotras estamos contentas porque hacer esto con la gente del ALSEC, nos sentimos orgullosas porque podemos aportar un poquito, un granito de arena, y hemos visto resultados positivos que, bueno, esperamos que sirva para ayudar a la gente.